El impacto negativo del desperdicio de alimentos fue el eje temático del primer foro nacional Entre lo crudo y lo cocido, que tuvo lugar en la Universidad del Magdalena y es liderado por el Grupo de Investigación Turismo, Competitividad y Desarrollo Sostenible Turcodes. Actualmente contamos con grandes asistentes o ponentes que tienen una experiencia muy importante en el ámbito gastronómico, dejándole a uno una enseñanza en cuanto a lo sustentable, a lo sostenible y a lo que puede ser aprovechable y al máximo de un producto local. Y transmitir, digamos, un poco el trabajo que estamos realizando nosotros en pos de la disminución del desperdicio de alimentos y de otras estrategias en términos medioambientales. Los mensajes son que desde el día a día podemos reutilizar o repensar cómo tenemos nuestro territorio que todo se puede ir reciclando, se puede ir reutilizando para otros procesos o subprocesos. El evento que convocó a todos los actores de la cadena de valor de los alimentos, cocineros tradicionales, profesionales de la cultura culinaria, restaurantes, chefs y expertos, buscaba generar conciencia sobre el desperdicio de alimentos en el Magdalena, uno de los departamentos donde más se produce este fenómeno. Una parte importante que tenemos ahorita es el desperdicio de alimentos que se está generando alrededor del mundo y pues obviamente nosotros en el Magdalena pues no somos ajenos a ello. La apropiación de los insumos locales en cuanto al tema de la cocina circular o la economía circular son garantes de la proyección económica del sector. Este evento se organizó con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación para poder tener el día de hoy en nuestra universidad conferencitas de talla nacional e internacional debatiendo acerca de todo el campo de la gastronomía, pero también cómo la gastronomía puede contribuir a disminuir el desperdicio de alimentos. Al desperdicio de alimentos se le responsabiliza del 7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según la Organización de las Naciones Unidas. En el plano local, el Departamento Nacional de Planeación asegura que en Colombia los alimentos que más se desperdician son frutas y verduras con un 62%. Aún más incluyente e innovadora.